La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina. Aquí estamos retomando la nueva temporada, la temporada 2 de este magnífico programa. Y nos acompañan Clemence Lunis. Sorpresa, sorpresa, una nueva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, la verdadera nueva, la verdadera nueva es la de Málaga, la doctora López. ¿Qué tal estás, Laura? Buenas, muy bien. Muy contenta de acompañaros y de formar parte de esta nueva temporada. Muy bien, bienvenida. Bienvenida, Elena. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí seguimos en estos micrófonos para seguir ahondando temáticas donde el psicoanálisis nos ilustra más sobre el campo de la sexualidad femenina. Y para aquellos que ya nos han seguido la temporada pasada, ya saben que la sexualidad femenina no es una cosa solo de las mujeres, sino que es una cosa que nos incumbe a todos y a todas. Así que nadie se puede escaquear. Es decir, conviene escuchar para ver si deja despertar esa sexualidad femenina. Bueno, ¿y cómo comenzamos la temporada? Aparte de un poco bronceadas y renovadas por estas vacaciones veraniegas que sientan tan bien. ¿Cuál es la propuesta para el día de hoy? Empezar. Empezar. Por ejemplo, Laura, que no estamos acostumbrados a escuchar su voz en este programa, en otros sí, pero en este no. Empezar. Empezar algo nuevo. ¿Qué significa, Laura? Te lo voy a resumir en un poemita, ¿vale? De acuerdo. Breve. Un fragmento breve de Miguel Oscar Menaza, que nos dice Para empezar, quiero empezar por el principio. Vivir no es eso que usted tanto defiende. Eso que usted argumenta con tanta pasión que no se lo permiten. Eso, eso es morir. Vivir es siempre una pasión contra uno mismo. Un levantarse todas las mañanas, terco, empecinado, voluptuoso, contra el día anterior, contra mi propia manera de ser, contra mi famosa personalidad, mis ritos. Muy interesante. Es un poema de amenaza muy interesante. Es decir, ser nuevo cada vez, y no solamente poder ser nuevo cada vez, sino que el poema, lo que nos viene a decir, además, es como poder transformar realmente sus tics, sus manías, o lo que uno piensa que eso es lo que me define, yo soy la típica no sé qué, no sé cuánto, y que de eso uno tiene la posibilidad también de alejarse, de no quedarse pegados a esas etiquetas que le han puesto en algún momento. Que después uno vive con esas características, como si fuese, mira, yo me llamo así y mis características son estas. Claro que uno vive según el pensamiento que tenga, y el psicoanálisis o el psicoanálisis y la poesía vienen a proponernos otra manera de pensar los fenómenos humanos, y en este caso a pensar las relaciones, pensar esos comienzos, en los cuales no convendría compararlos con ninguno conocido, sino establecer una nueva modalidad, una novedad, que verdaderamente es la que se produce, y poder asumirlas, porque somos nosotros los que nos negamos a la novedad. La novedad en sí se produce siempre. El mundo no es el que era ayer, ni siquiera nuestras propias células. Y sin embargo, definimos a las relaciones como si ya te conocieran. Definimos el programa como si ya tuviera algo que ver con lo que ya hicimos previamente, sin reconocer, como bien dice ese poema de Menaza y que nos trae Laura, que eso no es vivir, que eso es una mentira que uno habita, pero vivir es tolerar ese vaivén, esa diferencia, como Menaza también decía en otra entrevista, uno no sabe quién es, sino que quién va a ser en esa conversación va a depender también del interlocutor con el cual uno esté hablando. En este caso nos encontramos tres psicoanalistas o personas que se forman en el campo del psicoanálisis y cómo también eso va construyendo en nosotras otro tipo de mujeres, otro tipo de hablantes. A mí también lo que me llama la atención es la frase de que hay que atentar contra uno mismo, porque suena bastante impactante, pero yo creo que hay que pensarla desde donde nosotros pensamos, qué pensamiento nos viene, cómo somos, que a veces uno cree que es muy auténtico y ese pensamiento le viene de la familia, de lo que tradicionalmente se va diciendo y realmente esa forma de pensar no te sirve para vivir, incluso atentas contra ti mismo muchas veces. Entonces el hecho de poder atentar contra ti mismo es atentar contra esos sentimientos, esos afectos que no nos permiten vivir y que nos ciegan, ¿no? Eso, liberarnos un poquitín, porque también pensaba en ese mes de septiembre que se inaugura, ver un poco que siempre al principio de un año uno tiene motivaciones para empezar a hacer cosas diferentes, seguir propósitos y eso de empezar un análisis en septiembre del 2017 es una buena propuesta, hay que decirlo, o retomar su análisis o seguir su análisis, porque muchas veces uno ha tenido sus vacaciones y entonces en septiembre ya vuelve al diván. Es decir que ese volver a empezar o ese empezar algo desconocido, porque claro, está muy bien el poema que trajiste, porque en cualquier caso para nosotras también volver a retomar ese programa que es diferente, que no vamos a volver a buscar la que fuimos en el programa anterior, sino poder fabricar una nueva relación, además ahora que nos va a acompañar Laura, también que sea algo diferente y poder descubrirnos cada vez que vamos a hablar, digamos, con una comunicación diferente. Incluso a nivel técnico ya supuso un reto para nosotras estar de unión. Bravo Elena, podemos felicitar a Elena que ha conseguido el reto. Bueno, estamos en ello, pero claro, que no se trata de mantenerse en ninguna comodidad, porque no es conseguir nada, triunfar es permanecer, pero permanecer no es ser igual a sí mismo, sino es seguir en el trabajo de una producción humana. Nosotros seguimos con ese compromiso que abrimos de encontrarnos con nuestros oyentes, de hablar de la sexualidad femenina, de hablar del psicoanálisis, pero claro, con nuevos retos que también para nosotras nos permitan una búsqueda, un trabajo, una reunión que genere una producción diferente, que también para los oyentes les muestre que ha habido un crecimiento, no solo en nosotros, sino en los propios oyentes. Es el crecimiento, uno no lo ve. Nuestra tendencia es ver el crecimiento en el otro, y decir, mira cómo ha crecido el otro, porque uno de su propio crecimiento poco puede saber, solamente lo padece ciegamente, pero sí lo puede reconocer en los demás, y después hace efecto con el tiempo, es decir, que por eso la importancia de la escritura, porque si no dejamos una pequeña marca sobre el papel, no vamos a saber lo que nos ha pasado, porque nosotros, de lo que se trata, es de vivir, y vivir, no se puede vivir y mirarse, además que lo que se ve es una ceguera. Ahí recuerdo la canción de Kepa Ríos, que es un poema de amenaza, llevaba la canción, donde dice, vivir no es eso que usted se cree, vivir es una pasión siempre contra uno mismo. Claro, ahí decías, septiembre es un buen momento para retomar, para iniciar el psicoanálisis, como una escritura también, de uno, es decir, que si uno permanece solo pasivamente, escuchando, como un observador, o como alguien dice, yo pienso en esto, pienso en lo otro, no hay escritura, no hay inscripción social de quién eres. Entonces, psicoanalizarse, asumir el compromiso con un psicoanalista de iniciar ese proceso, ese trabajo que uno todavía no sabe qué destino tiene, es transformar la determinación con la cual uno vive. ¿Determinación qué quiere decir? Bueno, que el psicoanálisis sirve para modificar la influencia que nuestra sexualidad infantil tiene en nuestra vida. No busquen otra cosa, es como nuestra vida, nuestras tendencias infantiles siguen entorpeciéndonos en nuestras relaciones, en nuestros proyectos, en nuestra manera de escuchar a los otros, ¿no? Actúa como un tapón o como un límite y el psicoanálisis, bueno, abre, nos abre a más dimensiones. Claro, si no hay eso, Laura, no sirve que nos escuchen 150.000 personas si esas personas tampoco se hacen partícipes de eso que les toca. Sí, pero has dicho sexualidad y la gente dirá, ¿qué me está contando? Sexualidad infantil, ¿esto qué es? Y claro, hay que decir que la sexualidad infantil es todo aquello que uno tiene reprimido, que tiene que reprimir a través de la educación para poder compartir con los demás, para vivir en la sociedad, para tener un grado de civilización. entonces, si yo estoy aquí hablando con vosotras y de repente me entra un ataque de celos y se me rompe el micro, tendremos que decir que ahí se ha manifestado la sexualidad infantil. Bueno, si rompes el micro se llama envidia, ¿no? Claro, porque destruye el programa, fíjate. Claro, por eso, Y claro, habla de celos justamente cuando está incluida en el programa, como somos los humanos, siempre queremos más, más, quieren más, quiero estar ahí. Antes no tenía celos, tiene celos ahora. Quiero estar aquí, quiero estar aquí en Madrid con ustedes, siempre esta chica. Menos mal que el deseo te puede llevar a cualquier parte, ¿eh? El deseo es eso, es jodido, ¿no? Porque siempre te piden más. Consigues algo y ya está uno diciendo quiero más, quiero más. Es que somos insaciables, ¿eh? Pero eso es para no reconocer lo que ha conseguido también, ¿no? Claro, saltarse el paso cuando uno, además, por ahora estamos en el primer programa, Laura, vamos a ver si podemos hacer los siguientes. Nos quedan 250 por delante. Claro, para seguir todo el año. Uf, toda una vida, ¿eh? Toda una vida. Pero está bien eso, que eso es empezar, es decir, ir conversando, poder planificar, ¿no? Ya hemos conversado sobre los diferentes programas de cómo los queríamos organizar y ver cómo los vamos a trabajar y también de ver adelante el futuro eso de estos 250 programas que ya nos está planteando Elena diciendo hay un proyecto, iniciar es eso. Ah, bueno, pero está diciendo que le tenemos que anunciar a los oyentes las novedades de esta temporada que no nos las podemos quedar. Bueno, también lo podríamos ir haciendo o descubriendo porque vamos a ver si realmente respetamos lo que hemos dicho que íbamos a hacer o lo que nos proponíamos. Por lo menos esta semana la tendremos que respetar, pero sí tenemos una propuesta para hacerles que como tú bien dices las tenemos que hacer y solo después sabremos si era una propuesta para mantener esa temporada entera, pero en principio nuestra semana como ustedes saben la sexualidad femenina es un programa de unos 15 minutos que se emite de lunes a viernes y en esta ocasión va a tener diferencias dentro de esa globalidad que es la sexualidad femenina porque los lunes vamos a hablar propiamente de la sexualidad femenina, los martes vamos a hablar de la salud para todos, este es un espacio donde trabajamos para la salud y les vamos a ayudar a entender la importancia del psicoanálisis para la salud. Los miércoles ¿de qué vamos a hablar? Los miércoles toca las empresas coaching psicoanalítico. A ver eso qué es, Laura. Uy, coaching psicoanalítico. Así brevemente. De eso que uno no entiende pero que pasa en toda la empresa, en toda la familia, en todos los lugares pero que no puede ni controlar ni puede hacer nada por evitarlo. Ahí el psicoanálisis, el coaching psicoanalítico es una herramienta súper eficaz. Hay una transformación impactante en la empresa. El día cuatro es en francés. Elena es disposada para comenzar a hacer un programa en francés. Bueno, para que se rían ustedes un poco, para que vean que es un programa humorístico, yo voy a hablar en francés. Así que seguiremos haciendo el programa pero en versión francesa donde iremos un poco hablando de lo que es el movimiento científico-cultural Grupo Cero. Y los viernes un espacio para reseñas históricas, entrevistas, recuperar figuras donde mujeres u hombres han realizado importantes conquistas en el ámbito de la feminidad de la mujer, de los derechos femeninos. Un poco un recorrido que nos permita también acercarnos a aquello que a veces pasa inadvertido, ese campo de la conquista que parece que siempre hemos vivido así y para nada. Claro, que es importante también porque es a veces también al revés. ¿Para qué voy a salir a la calle si no voy a cambiar el mundo? Pero pequeños cambios se fueron produciendo a lo largo de la historia que nos permiten hoy reunir a tres profesionales y estar hablando en un programa de radio. Sí, necesitamos saber sobre todo que es posible que hay otras personas que pudieron que jugaron incluso su vida para que nosotros disfrutemos de los derechos que tenemos ahora, ¿no? Que parece como que viene todo dado y no, tenemos que darnos cuenta que hay personas que día a día luchan porque nosotros disfrutemos de lo que podemos disfrutar, ¿no? De cualquier mínima cosa hasta de ponernos un micrófono en la breja. Es interesante porque, claro, somos el resultado del trabajo de otros porque otros han trabajado para mí que yo hoy puedo lo que puedo. Es sorprendente cuando yo pienso que lo puedo todo solo. Entonces, estamos comenzando el rodaje. ¿Vosotras qué creéis que podía ir sola con el programa? Yo tengo que ver que yo, ¿eh? Nuestra rescatadora malagueña. ¿Cuántas cosas estoy aprendiendo, ¿eh? Tenemos un correo electrónico que les recordamos que ustedes pueden escribirnos sus preguntas, sus comentarios y también solicitar cita para las consultas con los psicoanalistas. ¿Cuál es el correo electrónico? Que nos escuchan desde Málaga, desde Madrid, desde la Conchinchina, desde México. Puede comenzar su psicoanálisis porque trabajamos también con medios online, por teléfono y lo importante es tomar la decisión, descolgar el teléfono, escribir un email y decir quiero comenzar mi psicoanálisis y ahí cuenten con las psicoanalistas del Grupo Cero que están a su disposición. Nosotros llegamos al final del programa de hoy, las tres interlocutoras que se presentan para seguir en esa temporada y nos encontramos en el próximo programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado y volvemos pronto. Hasta pronto, un abrazo, chao. Hasta luego, besos. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Con servicios lunis aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Para facilitar el aprendizaje. Eso quiere decir ahorrar en el costo y ganar tiempo. Aprender bien y rápido. Me ha ayudado mucho mejor a mi francés en los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. El diálogo, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. En cambio, las clases de inglés que hacemos en servicios lunis son muy interesantes porque te motivan mucho, hacemos cosas que nos gustan, te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender, de hacer cada día un poquito más y la verdad que estoy muy contenta. Solo puedo definir de estas clases con ellas con tres palabras que resuenan en mí. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!